Bueno, miren qué hermoso puente que nos esperaba Estamos por la milla casi que 800 Llegando a las 800 millas de la PST Buah, ahí va, el inmaduro Juega ahí Se va a pegar un susto Miren qué divino puente Ahí va, Marce Estamos más o menos a 5 millas del lugar donde queremos acampar Porque mañana nos espera otro paso de montaña El Pincho Paz Y bueno Hermoso lugar A ver si me animo Decía una persona por vez O sea que tengo que esperar a que Marce lo pase Aparte que tampoco me arriesgo Porque yo me imagino que empiezo a saltar cuando yo estoy Yo me lo veo Bueno, me pide que guarde la cámara antes de cruzar Porque no confía, tiene miedo que la tire Buah Hermoso paisaje, miren el río ahí, qué caudaloso Nos vemos Chau Marce Chau Marce Chau Marce Gracias.